Capítulo 14 Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elázar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goím, que éstos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semever, rey de Seboím, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos éstos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer, y en el décimo tercero se rebelaron. Y en el año décimo cuarto vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refahitas en Astarot-Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe-Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amarecitas, también al amorreo que habitaba en Asesón-Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboím, y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goím, Am-Rafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elázar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Man-re, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Adán. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram, Dame las personas, y toma para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma, He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo, hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Skol, y Mamre, los cuales tomarán su parte.